Por el delito de peculado cometido en agravio del gobierno del estado durante la administración de Mario Marín Torres, agentes ministeriales detuvieron en la ciudad de Puebla a Juan Carlos N., quien en 2019 fungió como titular de la Dirección de Museos de Puebla. El arresto de Juan Carlos sucedió el martes a las 12.22 horas en la calle 12 Norte entre las avenidas 8 y 14 Oriente del barrio de El Alto. Hasta ahí, en las inmediaciones del Paseo de San Francisco en la ciudad de Puebla, llegó un grupo de agentes investigadoras para ejecutar la orden de aprehensión librada desde el 11 de noviembre de 2016 en contra del exdirector de Museos del Estado. Fue mediante audiencia que la juez tercero de lo penal del estado de Puebla, el 28 de diciembre de 2018, hizo un recordatorio a la Fiscalía General del Estado sobre el cumplimiento de la orden de aprehensión que estaba pendiente en contra de Juan Carlos N. y otra persona cuya identidad no se ha revelado. Ante esta situación, el 1 de marzo de este 2022, los agentes ministeriales ejecutaron la orden de arresto en contra del ex titular de la Dirección de Museos del Estado. Lo anterior, debido al proceso número 472-2016-6, que se inició incluso en contra de cinco personajes más contra los cuales se negó la respectiva orden de aprehensión o bien, por no existir suficientes elementos para responsabilizarlos, tuvieron que quedar en libertad. Cabe decir que aunque esta detención ocurrió horas después de que también la Fiscalía General del Estado de Puebla arrestara a José Guillermo N., ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta en la carretera federal Atlixco y Zúcar de Matamoros, a la altura de Plaza Gema, el titular del Poder Ejecutivo Estatal se deslindó del asunto e indicó que no tiene nada que ver con el tema. Reporto para STV, Atlixco Puebla, Luis Herrera.